El hermoso archipiélago de Hawái en Estados Unidos es visitado todos los años por turistas de todo el mundo. Sin embargo, hace 64 años, este paraíso sufrió una pesadilla cuando la Armada Imperial de Japón atacó Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Durante el enfrentamiento, el acorazado USS Arizona fue dañado y hundido, con más de 1.100 jóvenes soldados que perdieron la vida. En 1962, en honor a estos jóvenes, el gobierno de Estados Unidos decidió construir un memorial sobre el acorazado. Hay 1,7 millones de personas que vienen al memorial de Pearl Harbor cada año. La gran mayoría llega al memorial porque es un lugar emocionalmente poderoso. Es difícil no llorar cuando vas allí. Es el lugar más visitado de Hawái. Y la razón de esto es por el apego emocional que la gente de todo el mundo tiene hacia el Arizona. El hundimiento del Arizona en Pearl Harbor terminó directamente con el estado de neutralidad de Estados Unidos, provocando que el país se uniera a las naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras años de guerra, el acorazado USS Missouri entró el 2 de septiembre de 1945 en la Bahía de Tokio, fecha en que Japón firmó su rendición. Posteriormente, un memorial para el USS Missouri fue creado junto al del Arizona. Hoy en día, Hawái sigue siendo brillante y hermoso. La herida de la guerra ha sanado gradualmente gracias a la tolerancia del tiempo. Sin embargo, es necesario recordar a todos y a cada uno de los jóvenes soldados que lucharon por su tierra natal hace 74 años. Con información de la oficina en Washington DC, Estados Unidos, Noticias Xinhua.